Y bueno, ahora si, esta es la tierra donde yo nací, a ritmo de caca y de tambor, y este es mi pueblo, aborizo, Tenerife, El Hierro, La Palma, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerte Aventura, y Fuerte Dilema con San Borondón. DJ Bryan. Zamborondón. 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 Gracias por ver el video.